Irresponsable Irresponsable TV Irresponsable TV Orale, que chido Cuéntanos de que va Sofa Kids Cuéntanos y antojanos, por favor Bueno Sofa Kids Es una banda de pop Alternativo Es una banda que trata De buscar entre los géneros Del rock, del funk y del pop Y básicamente es una combinación De eso, somos una banda de Costa Rica Somos cinco integrantes Primero cuando empezamos en el 2017 Éramos un dúo Y ya luego Para el 2019 Cambiamos a hacer Una banda completa De cinco integrantes Y ahí fue cuando empezamos a producir Este nuevo disco Que estamos presentando ahorita Están con esta Nueva propuesta Que me imagino Que les toca compartir No solamente allá Este Con muchas bandas O con muchos artistas Sino también con Pues con toda la oferta La sobre oferta Que hay en plataformas En redes sociales Y en toda América ¿Cómo se enfrentan a esto? ¿Cómo se plantean Hacer algo diferente? ¿Y cómo lo logran? Yo creo que Eso Lo que nosotros tratamos Es nada más Enfocarnos en hacer lo nuestro En lo que nos salga A nosotros De lo que sabemos hacer Y de lo que salga De nuestro corazón Digamos Y no No enfocarse tanto En ver que están haciendo Los demás artistas Es decir Sino Buscar un sonido Propio Este De acuerdo a nuestras influencias Y de acuerdo a que nosotros Podemos lograr Me parece que es una buena forma Como de De encontrar Ese sonido Pues característico Que tal vez podamos tener O que las otras bandas Puedan tener Es una buena forma de hacerlo Como enfocarse en lo de uno Y trabajar Y Y me parece que Que Con el tiempo Ahí nuestra música Se irá Este Conociendo Entre los que nos puedan encontrar Y Eso queda Nada más trabajar Y trabajar ¿Cómo son arriba del escenario? ¿Qué les gusta que suceda En un show de ustedes? Realmente Nosotros lo que nos gusta Es que Que la Digamos Disfrutemos Que la gente disfrute Que baile Este Es un show Que lo planeamos Desde Desde una perspectiva De pasarla bien Al ser como Cinco integrantes Entonces lo que intentamos Es como Montar una fiesta Como entre amigos Que Que La gente que nos vaya a ver Se sienta como que Son nuestros amigos Y están ahí Con nosotros Bailando y cantando Y Más o menos Por ahí Por ahí va el show Oye ¿Han intentado O han hecho Este Shows O han salido Fuera de Del país O únicamente ¿Cómo ha sido La estrategia Para ir Conquistando Más lugares Y más cosas O únicamente Ha sido a través De plataformas Y de dinámicas A través de redes sociales Sí En los últimos Cuatro años Nosotros Pues Nos hemos Concentrado En tocar Aquí en Costa Rica En el país Este Alrededor de De nuestro país Y El año pasado 2020 Nuestra idea Era poder ir A hacer una gira A México Cuando En ese momento Íbamos a publicar Este disco Pero como cayó La pandemia De hecho Estábamos planeando Hacer una gira Por allá de marzo Del año pasado Pero Justo cayó La pandemia Y se canceló Lo que Estábamos planeando Entonces Bueno Ahí decidimos Empezar a producir Este nuevo disco Para publicarlo Este año Y ojalá Ya pasa Digamos Ya que pase la pandemia Nuestra idea Es poder hacer una gira Nuestro primer país Meta Son ustedes México Entonces Nos gustaría hacer una gira Por allá De Vamos a saber Puede ser el año 2022 2023 Qué chido Los esperamos Acá con los brazos Abiertos Y mientras tanto Me imagino que Durante este año Han sacado Esta canción Que también está En lyric video De una canción Curse En cuarentena Cuéntanos de ella Porque estaría bueno Que la gente Y todos los que Nos han descubierto Tanto a ti Como a mí En la casualidad Del algoritmo Del Facebook Se den una vuelta Por allá Sí Sí Esta canción Una canción Curse En cuarentena Es una canción Que está Damos Esa parte Del álbum Nosotros la sacamos En diciembre Y fue como Un regalo Para los fans Porque Lo que hicimos Fue que Una noche Yo grabé Unos stories De Instagram En donde Yo les decía Este Que si querían Hacer una canción Con nosotros Entonces que ellos Escribieran la letra Y nosotros La musicalizábamos Entonces esta canción Tiene la letra De nuestros fans 100% Yo lo que hice Fue Agarrar la letra Como darla De que quedara De una forma congruente Y que rimara bien De todas las frases Que los fans Nos mandaron Y la musicalizamos Entre la banda Y la publicamos El 25 de diciembre Como Como un regalo De navidad Para todos nuestros fans Que nos han estado Apoyando Todo este tiempo Y que son De los Que nos ayudan A crecer En esta industria Eso está increíble Porque al final De cuentas Es una gran Y también Es una gran Empatía Con sus seguidores Y hacerlos parte Del proyecto Creo que eso es Uno de los mayores Reconocimientos Que como fans Podríamos tener Hacia una banda Oye ¿Qué les gustaría Que sucediera A mediano o corto plazo? Yo sé que las circunstancias Han cambiado Por la pandemia Y que nuestros años Han tenido Nuestros sueños Han tenido Que ser Aplazados Pero ¿Qué les gustaría Que sucediera Con el proyecto A mediano y corto plazo? Sí Nuestra idea Este A corto plazo Ahorita es Producir Mucho Mucho contenido Audiovisual Para subir Para subir en redes sociales Y en YouTube Ahí tenemos Unas ideas De hacer unos acústicos También Este Vamos a tratar De hacer unas sesiones En vivo También Para poder Para que la gente Pueda escuchar Nuestro disco En vivo En formato en vivo Y para mediano plazo Ya para el otro año Este Publicar Tal vez Un sencillo Un par de sencillos Para poder Volver a ir Allá A México Entonces más o menos Va por ahí En el corto y mediano plazo Qué chido Te agradezco un montón La entrevista Te mando un abrazo A ti y al resto De la banda Ojalá que Pronto nos estemos Conociendo de este lado Y que tengamos La oportunidad De verlos en un escenario Y por favor Recuérdanos Las redes sociales Y de que no se pueden perder A través de las redes sociales Y las plataformas De Sofa Kids No Muchísimas gracias a vos Por invitarnos A tu programa Y Sí Nuestras redes sociales Son Sofa Kids Music Este Nos pueden encontrar En Instagram En Facebook Como Sofa Kids Music Y en las plataformas Digitales Nos pueden encontrar En todas Spotify Apple Music En YouTube Y nos buscan Como Sofa Kids Y pueden buscar ahí Nuestro nuevo álbum Que se llama Necesito Calma Y De verdad Muchas gracias Por dejarnos Estar acá En tu programa Y poder ayudarnos A difundir Esta música No Al contrario Para nosotros Es un verdadero gusto Todo un honor Y abrazo fuerte Todas las buenas Vivas desde México Y De verdad Insisto que Ojalá Y pronto Ya acabe Esta cochina De pandemia Y por acá Nos estemos viendo Abrazando Y festejando La música De Sofa Kids Un fuerte aplauso Para ustedes Y abrazo grande Para ti Mi querido Esteban Y muchachos No olviden de suscribirse Apple Music Y Spotify Y ya se me cortó Ah no Ahí estoy En todas Nuestras redes sociales En Apple Music Spotify Y Amazon Music Cuídense mucho Mi nombre es Jorge Baca Y esto es Irresponsable Y esto es irresponsable